Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes desde Messenger. Les recuerdo que sigan mis redes y desde allí van a poder enviarme mensajes solicitando algún modelo, consultando sobre algún tipo de transformación que estén haciendo en ese momento. Y en este caso hoy vamos a ver este modelo. Podemos ver que se trata de una prenda corta, un vestido corto. Está confeccionado en una tela que estira con elongación y además hay una conjunción de mezclas, o sea, hay como una especie de interacción entre diferentes texturas y además diferentes tonalidades y colores. Lamentablemente la imagen que me enviaron no es muy fiel, o sea, la verdad que se ve muy borrosa, pero puedo notar que se trata de un encaje. En este caso, en la parte central, es un encaje superpuesto en una tela más clara y me doy cuenta que es la misma tela que se usa aquí en la manga, si ustedes pueden ver. Se repite el diseño, ¿ven? Aquí el diseño es el mismo que está aquí, ¿sí? Se repite. Por lo tanto, están usando la misma tela, solo que aquí le pusieron una forrería y aquí está la tela sola. Además, ahora que estoy aquí con el zoom para que se vea más claro, nos dan la idea de que se trata de una manga raglan. En realidad no lo es, porque tiene la manga cosida. Vean aquí que está la costura, aunque la imagen es bastante pobre. Es una parte, un tool cosido, pero por supuesto, si ustedes lo desean, lo pueden resolver como una manga raglan. Yo creo que no tiene sentido porque es una tela de punto, así que vamos a hacer una manga pegada, ¿sí? Aunque la prenda es entallada, no hay una conexión con la pinza, o sea, no vemos, no reconocemos ni la pinza de busto ni la pinza de entalle, porque a estas prendas se le ha eliminado la costura de la pinza. Entonces, vamos a tener dos procesos de transformación. Primero voy a transformar el básico para que sea un patrón para una tela de punto. Y luego sí, cuando tengo ese nuevo patrón, voy a diseñar el modelo que veo aquí. Como siempre, vamos a trabajar con los básicos que previamente he trazado a medida, como vemos aquí. Lo he trazado a medida, lo he corregido, y es la base de este diseño. Yo, como dije antes, voy a trabajar con una tela de punto. Entonces, no voy a usar, no necesito coser pinzas para formar el cuerpo, porque la tela va a auxiliarme en ese proceso. Sin embargo, como se trata de una prenda femenina, y aunque esta persona tiene poco busto, yo tengo que considerar que esta prenda tiene que tener el aplomo y la caída para el busto. Así que comencemos. Aquí deliberadamente le he puesto diferentes colores para que podamos reconocer la prenda, o sea, los procesos más fáciles, y que no sea tan complejo a la vista. Voy a comenzar desbocando el escote 2 centímetros. Aproximadamente a 3 centímetros del hombro voy a hacer un punto en el nuevo escote para determinar la línea inclinada hasta más o menos la mitad de la sisa para determinar la parte superior que simula ser la manga raglan, y que vemos aquí en color oscuro, si es el encaje sin forro, como vemos ahí. Desde el vértice, que sería la unión del hombro con el inicio de la sisa, voy a trazar una línea auxiliar hasta tocar mi pinza, pero atención, deliberadamente no he colocado el vértice aquí, sino que lo he colocado un centímetro de el vértice de la pinza original de busto, o sea, en el borde de mi pinza de entalle. ¿Por qué? Porque mi pinza de entalle tiene 2 centímetros. Como el vértice de la pinza de busto está exactamente en la mitad de esta pinza, entonces un centímetro más apartado al lateral va a quedar justo en el borde de mi pinza de entalle. Esto, por supuesto, puede variar porque, claro, si yo hago una pinza mayor, esto no va a coincidir. Cada uno se va a fijar cómo está su pinza, pero lo importante es aquí, que esté a un centímetro del centro de mi círculo auxiliar, o donde está el vértice de la pinza de busto. Desde ese mismo punto donde termina la primera línea auxiliar, voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo. De esta forma divido el patrón en dos partes, lateral y centro del patrón. Por su parte, también voy a trazar una línea auxiliar en la posición de la cintura, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle, sino voy a tomar en cuenta justamente el ajuste de la cintura sin una pinza, descontando desde el lateral la medida que le di originalmente en el básico a la pinza de entalle. Como se ve aquí en la imagen, esta flecha representa justamente siempre mis esquemas que se le está restando a el patrón original la medida de la pinza de entalle. Esto se puede hacer, yo puedo libremente retirar la pinza de entalle, porque se la adjudiqué al básico también de forma libre, o sea, no está basada en nada. Podría haber sido de 3 centímetros también, o menos. No es una pinza que está basada en nada, sino que es una pinza que yo genero deliberadamente para ajustar. No es así la pinza de busto la que se genera a partir de la diferencia que hay entre el delantero del talle con el talle trasero. Esta pinza está directamente relacionada con el cuerpo. Una vez que tengo preparado esto, entonces, tengo que tomar en cuenta que esta línea auxiliar en realidad no va a ser tomada en cuenta. Simplemente la voy a alinear aquí, pero a partir de aquí es como voy a tomar en cuenta mi línea auxiliar. Pasando al siguiente patrón, entonces, lo que voy a hacer sencillamente, voy a cerrar la pinza de busto recortando por la línea de separación del centro de la pieza central y la línea de la cintura, como se ve aquí. Luego, lo que voy a hacer es, como vemos en el próximo estadio de la transformación, es girar, y se lo voy a demostrar aquí, de forma dinámica para que lo puedan comprender mejor. Lo que voy a hacer es girar la pieza hasta que se conecte esta parte con el centro del patrón, de esta manera. Giro y vuelvo a conectar el patrón que se había separado cuando hice, justamente, cerré la pinza. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? De esta forma, lo que yo hago es eliminar la costura de la pinza, pero con estas características. La capacidad de busto la voy a repartir en dos aristas, dos puntos aparte. El primer punto va a ser a la tela. La tela es de punto con elongación. Tiene que ser de punto para que pueda yo hacer esta transformación. Porque existen telas planas con elongación, pero no es lo ideal para hacer esto que estoy haciendo con la pinza de busto. Necesito un tejido elastizado que me va a ayudar a copiar fielmente la forma de la mama. Y una tela plana con elongación no haría específicamente esto. Entonces, yo voy a darle parte de la capacidad de busto con esta transformación a la tela. Y la otra parte la voy a dar al trazo. Entonces veo que parte de la capacidad de busto se vino a la cintura y parte de la capacidad de busto la absorbe el patrón propiamente porque obviamente yo voy a cortarlo en una tela específicamente de punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la distancia que hay aquí. Vemos ahí que mide 3 centímetros. Por lo tanto, voy a cortar por esta línea. O sea, esta línea estaba separada. Si esta pieza estaba separada previamente. Y entonces, voy a subir la falda o el lateral de la falda la mitad de la medida que acabo de medir, que eran 3 centímetros. Por lo tanto, voy a subir un centímetro y medio de esta forma. Y luego, la parte superior que la vemos aquí en otro color deliberadamente para que podamos comprender mejor esta parte la voy a bajar hasta que se conecte con la cintura, o sea, un centímetro y medio hacia abajo. Y de esta forma, entonces, he corregido el largo del lateral suprimiendo la costura de la pinza pero conservando la capacidad de busto a un 50% porque el otro 50% va a ser la tela la que me va a auxiliar en esta forma. Si observan, vamos a hacer un acercamiento parte de la capacidad de busto de lo que estaba hablando o sea, esa parte que solo lo dedico al patrón está aquí y la otra parte está aquí. Por supuesto, esto luego se corrige. Como vemos, la parte de lo que sería el vértice de la pinza se ha incluido dentro de la pieza central 2 centímetros. Eso significa que el patrón en el lateral va a ser 2 centímetros más chico. Es entonces esa la capacidad de elongación que le voy a adjudicar a este patrón. Por lo tanto, voy a restar exactamente esa misma medida en la falda. De esta manera. Si analizamos el patrón configurado sería bajado 1.5 aquí se le ha restado en el lateral 2 centímetros con la transformación deliberadamente le he restado 2 centímetros en la cadera para la elongación y se ha elevado 1.5 en la falda al continuar la transformación. En el hombro le voy a restar solo 1 centímetro no más porque el hombro en realidad no elonga no necesita estirar. Así entonces se vería una vez que hago una sola pieza usted por supuesto lo pueden pegar con cinta no necesitan hacer un patrón nuevo yo lo muestro aquí se vería el patrón ya transformado no tiene ningún tipo de pinza y aquí está el canesú por separado aquí al lado tengo el trazado de la parte posterior pero antes de llegar ahí quiero mostrarles que luego de la transformación mi patrón delantero mide exactamente igual que el lateral del trasero pasemos entonces a la parte posterior y vamos a usar exactamente los mismos conceptos por supuesto es mucho más fácil porque no hay ninguna pinza que tomar en cuenta de una pinza de contención me refiero la pinza que tengo es la de entalle y la resuelvo de esta forma desboco 2 centímetros en el escote aproximadamente esto por supuesto la medida puede variar según su gusto bajo 1 centímetro en el escote la medida que le doy aquí que creo que eran 3 centímetros es la misma que le di a el delantero como en el delantero descuento en el hombro 1 centímetro en el lateral descuento 2 centímetros pero en la parte de la pinza o lo que sería lo que corresponde a la pinza en la cintura solo voy a descontar 1 en el lateral y 1 en la parte central o sea aquí habrían 3 centímetros en mi caso y aquí habría 1 centímetro más de esta manera y asumo que debería tener aquí un cierre invisible o no siendo que se trata de una prenda elastizada y tiene confección de terminación para prendas elastizadas perfectamente la persona puede ponerse la prenda desde la cabeza porque el escote estira porque tiene terminación con collareta si se trata de una prenda confeccionada con máquinas domésticas buscaríamos entonces la terminación con un ribeteado con aguja doble o bien con un simple zigzag hasta se podría terminar a mano con puntada pata de gallo que es elastizada es la imitación del zigzag de costura a mano también se podría hacer perfectamente tenemos entonces resuelto la parte del vestido básico para una tela elastizada delantera, trasera y aquí como ven estos son los hombros de cada uno he tomado la delantera y la espalda por separado y los he ubicado juntos aquí uniéndolos por el hombro para que sea una sola prenda así también ahorramos una costura y está aquí esta es la representación de esa pieza este es el patrón y esta es la pieza cortada y a la vez antes de pasar a la delantera quiero mostrarles aquí tengo la manga y le he descontado a cada lado dos centímetros y le he dado un alto aproximado de 16 centímetros y si observan tiene como una curva elevada o sea tiene tres centímetros más abajo el extremo donde estaría el bajo manga entonces al crear ese efecto es una manga más bien anatómica es una manga más delicada así parece una capita esto es a gusto si quieren la hacen recta por supuesto y para resolver el patrón propiamente de la delantera lo único que tengo que hacer es con una curva a mi gusto como yo quiera no tiene medidas es a gusto yo voy a hacer una línea curva que recubre rodea la mama aquí rodea la mama es como que se acerca más al centro para crear un efecto de cintura y luego vuelve a la posición de la cadera hasta llegar al bajo si esto yo lo voy a cortar del patrón y tengo que cada una de las piezas darle un margen de costura o sea le tengo que dar margen de costura todo alrededor de la nueva pieza y de el centro del patrón para que cuando yo los vuelva a unir midan sigan midiendo la medida original si tiene que hacerse de esta forma si por supuesto las otras piezas también llevan margen de costura pero les aclaro esto para evitar problemas aún así la tela es elastizada y digamos que tendría la amabilidad de acompañarme pero para evitar problemas recuerden siempre el margen de costura considero que la parte posterior debe ser también oscura si el mismo color que la tela del lateral si esta tela que está aquí la espalda seguramente es toda negra y o mal con lo oscuro que deciden y esta parte que vemos aquí es la misma del encaje pero la puse en color claro porque en realidad la delantera es doble o sea tengo que cortar una tela clara puede ser blanca o color piel y la otra tela tiene que ser el mismo encaje que lleva la manga al superponer se ve como otro color ven así como otra textura pero en realidad es la misma tela de encaje obviamente esto se coloca para que la tela sea vestido sea discreto pero también podría ser color piel un color piel más bien no muy claro más bien oscurito entonces se parecería más al encaje yo creo que lo han colocado claro para que se vea claramente el motivo del encaje eso ya corre por cuentas de ustedes también podría ser una tela simple supongamos no poner el encaje y hacerlo simple con otro color ejemplo rojo negro el resto o blanco y el otro color no necesariamente tiene que ser con una tela superpuesta eso ya corre por cuenta de las preferencias de cada uno en todas las otras piezas también lleva margen de costura por supuesto aquí les muestro todas las piezas llevan margen de costura así que aquí tenemos resuelto el modelo fácilmente primero tenemos que transformar el básico a un básico para telas sin pinzas o sea una prenda para telas elastizadas y después que tengo ese básico hago la transformación del modelo que yo deseo bien amigos entonces el video termina aquí los invito que visiten mi blog kivitamoyo blogspot.com para acceder a muchísimos diseños y lecciones de transformaciones y por supuesto les pido que se unan a mis redes para así poder interactuar mejor si ustedes quieren consultar algo pueden comunicarse conmigo y una última aclaración lo que ustedes están viendo en este video no son patrones no son moldes es la representación de los mismos para una elección de diseño no hay links para descargar patrones no hay patrones por talle esto es diseño a medida bien amigos los veo en el próximo video hasta pronto